hola saludos nuevamente amigos soy tefe coyote f1 y aquí les traigo el segundo top 10 de las victorias de michael schumacher el múltiple campeón mundial de fórmula 1 que recordemos en un día tal como hoy hace dos años es decir en 2013 a finales de 2013 schumacher o también conocido como el kaiser ocho me tuvo un accidente de esquí del que ahora se está recuperando y en el cual lo tuvo en francia en merivelle de los alpes franceses precisamente del cual estuvo mucho tiempo en coma hasta que despertó en junio de ese coma y en el y en el cual por poco pierde la vida en el cual casi pierde la vida y recordemos que chumacher es el piloto más laureado en la historia la fórmula 1 porque tiene más victorias más poles más de vueltas rápidas más podios y tiene más puntos y bueno ahora empecemos con el top bueno todos sabemos le reitero que se cumplen dos años del accidente de michael schumacher de el cual tuvo el cual le reitero tuvo lugar en francia y le deseo una una muy pronta recuperación además el próximo 3 de enero chumacher está de cumpleaños ahora a lo que vinimos ya empezaremos por el primer top el la cara sensible chumí bueno esta victoria fue un día 10 de septiembre del año 2000 en el gran premio de italia lo ganó precisamente con el primer monoplaza con el que ganó su primer título con ferrari el efe 2000 salió en primera posición y terminó en la misma en el mismo lugar ganando y lo acompañaron y acompañaron a schumacher en esa carrera lo acompañaron en nika jaquinen su principal rival de la escudería mclaren y ralph schumacher su hermano menor que corría en ese entonces en williams y precisamente en esa carrera en el gran premio italia del 2000 igualaba la 41 del brasileño airton senna y le dijeron que había igualado ese record y se puso a llorar durante la la rueda de prensa durante la conferencia de prensa de ese de ese gran premio y bueno si chumacher era muy amigo escena y empezó a extrañarlo cuando le dijeron que había igualado y con lágrima empezó a extrañarlo cuando cuando le habían dicho que había igualado el récord de victoria del brasileño y todos sabemos que antes de eso se enamoró en mayo de 1994 a causa de un accidente de fórmula 1 y ahora la de japón de 2000 bueno esto fue un 8 de octubre en el circuito suzuka de hecho llegó y terminó primero y o sea que salió primero y terminó primero en el mismo lugar donde había hecho la pole y ahí con esa victoria chumacher le aseguró su primer título a ferrari desde el año 79 donde el que había ganado por última vez en ese entonces fue el sudafricano jody chester el último campeón de fórmula 1 con ferrari fue el sudafricano joddy chester en el 79 y y chumacher ganó y chumacher volvió a ferrari a ganar un título de fórmula 1 un título de campeón de fórmula 1 y en ese momento en el podio terminaron aparte de chumacher nika hakin en su eterno rival y david kulhar el compañero de equipo de hakin en escocés y y así fue cuando y ahí fue le reitero que ahí ganaron ganaron la carrera y el mundial michael chumacher y ferrari y ahora este es el está alonso se lo pone difícil al kaiser como dice este título esto fue en el gran premio de francia del año 2004 en ese entonces chumacher salió desde la segunda posición y terminó primero y lo acompañaron ahí michael chumacher aparte michael chumacher estuvo también en el podio fernando alonso quienes entonces corría corría en reno en ese entonces fernando alonso corría en reno y ahora fernando alonso actualmente está en mclaren y en tercera posición su compañero de equipo en ferrari rubens barriquello y ahí y ahí por penúltima vez chumacher ganó en el gran premio de francia en el circuito de magnicurs un 4 de julio y fue una gran lucha entre alonso y chumacher y ahora por último la última victoria de chumacher en la fórmula 1 es en el gran premio de china 2006 fue un día 4 de octubre en el circuito de o sea en un día 1 de octubre en el circuito changai fue con un ferrari f 2006 o ferrari 248 f1 salió desde la sexta posición y terminó primero y acompañaron a chumacher en el podio fernando alonso y jancarlo fisiquela ambos pilotos de reno precisamente fernando alonso había ganado previamente fernando alonso había ganado en los grandes premios de australia españa mónaco gran bretaña y canadá mientras chumacher había ganado en los grandes premios de de inmola de europa nurburgring eeuu francia alemania e italia y ganó y ganó por última vez en en china en 2000 en 2006 y bueno en ese año precisamente en 2006 sería campeón fernando alonso y fue y fue la última carrera de y fue la última temporada de chumacher con ferrari que que en la misma escudería ferrari pasaría a ser asesor de la de la escudería italiana al año siguiente 2007 cuando se retiró de la fórmula 1 antes de volver en 2010 que chumacher estuvo como asesor de ferrari fueron las últimas con ferrari y ese y luego en 2010 volvería a la fórmula 1 de la mano de mercedes al lado de a la bajo las órdenes de ross brown quien le acompañaba en ferrari en ese entonces y bueno ese fue el top 10 de la el segundo top 10 de las victorias de michael chumacher espero que haya un tercero y y le deseo suerte a él y a la familia chumacher con mucha fuerza para que chumacher siga en su recuperación por en su recuperación para que se siga rehabilitando por su vida y que se recupere muy pronto después de su accidente en esquí de hace dos años y con esto me despido nos vemos en el próximo video soy TF Coyote F1 chao cambie fuera chame chao chao Gracias.